Nací en Caibarín, una noche estrellada de agosto, hace un montón de años. Un día me eché a nadar y llegué aquí a Jaimanita y planté bandera. Soy un guajiro de costa, eso es lo mismo, siempre en la costa. Mi antepasados eran también de la costa, del Mediterráneo. Llevo el apellido de mi madre, Fuster, de origen catalán, mallorquí o valenciano. Vaya usted a saber, eso sí, traigo el salitre en la red y el ímpetu del mar en el espíritu. Pude haber sido carpintero como mi padre, o pescador como mis tíos, o también payaso, por qué no. Sin embargo, lo que me sedujo fue el barrio y la pintura. Y a ellos he dedicado los mejores días de mi vida. ¡Gracias! Mi padre espiritual es Picasso, y mi tío preferido es Gaudí. Pero el que rayó mi alma fue el artista rumano con Tampín Brancuch. En Tergullú, su pueblo natal, descubrí la Puerta del Beso, la Coluna del Infinito y la Torre del Silencio. ¡Qué maravilla! Comencé entonces a construirme mi propio universo. Mi propio universo de fantasía y color. Y así nació y creció esta casa mía. Vamos a decirlo así porque en verdad es de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Poco a poco fui llenando los frentes de las casas de mi barrio con mis cerámicas y mis esculturas. Tal vez un día el pueblo todo se llene de estas construcciones frustéricas. Vamos a ver. Deseos me sobran para hacerlo. ¡Gracias! 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 Creo en la gente. Y por suerte hay gente que cree en mí. Que me digan loco. Eso sí, soy un soñador pero no el único. eso sí, soy un asesor. Gracias por ver el video.